I never made it But I know what it takes I'm motivated By a mix of emotions Got my statement And I'm reading it slow So I can understand it Fully appreciate my statement Bueno gente, acabamos de llegar aquí Al Southway Donde es la parada de Encuentro Y luego con algunas amistades Buenas amistades Buenas amistades Y vamos a pasarla bien chévere Es que el que no se ha quitado la mano Mira que ya Una cena va a pasar sumamente bien Eso Quinta la El equipito del pollito La mori Que buena Pasándola bien Saludos familia Saludos ¿Cómo están ustedes? Sí Así que aquí llegamos Estamos con Fran Francia Bien Con nosotros Para pasarla bien chévere Saludos 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 Bendiciones Bendiciones Bueno Seguimos por aquí Estos son parte de los amigos callaqueros Que están por ahí con nosotros Bienvenidos Hola hola Saludos familia Saludos Vaya Y ahí estamos gente Estos son algunos de los muchachos que están por ahí Gente bienvenidos Saludos a todos Bienvenidos Vamos a pasarla bien chévere hoy El pepino Pasándola bien chévere Hay par de callaxitos Hay par de callaxitos por ahí ya Hoy promete ser un día Excelente 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 Y la vamos a pasar Sumamente bien Así que sigue gente Motivesen Este deporte es excelente Familiar Y sobre todo Buenísimo Buenísimo Para la salud Física Emocional De verdad que es tremendo Vamos a gozarlo hoy Vamos a gozarlo hoy Vamos a gozarlo hoy gente Vienen Aquí están las gemelas Las cocuitas gemelas Míralas ahí A pasarla bien chévere hoy Todo el tiempo Todo el tiempo Motivate Comparte tu kayak Únete a familia kayak Y a otros grupos Que ya quiero Que yo sé que la vas a pasar Sumamente bien Nos vemos pronto por ahí Cuando estemos listos Para entrar al agua Y nos vemos Número Hemos visto la형ua Jair, Angel, Tocayo, tiene que ser bueno, brother. ¿Quién más? Jonathan, Melissa, Juan, Mundo, Ramón. ¿Quién más? Acá, acá, acá. Jorge, Sofía. Jorge, de honor, Alondra. ¿Quién más? ¿Alguien más? Un aplauso para esos muchachos. ¡Eso! Bienvenidos todos. Bienvenidos, gente. Espero que la dinámica sea de su agrado. Bueno, mi gente, estamos aquí en el agua nuevamente. Pero esta vez en el spot que ya quedó. Y aquí estamos con un grupito. Frank y Jenny, las amistades de ellos. Y la idea es pasarla bien. Aquí tenemos a Sol y Alondra, ¿verdad? Vamos a acosarnos hoy. Está Melissa. Y estamos en Fajardo. Vamos a disfrutar de esta belleza natural. Así que ahí le vamos. Ahí van los muchachos. Ahí van los muchachos. Eso es. Ahí va el campeón solito en su kayak. Miren qué bien. Bueno, mi gente. Ahí estamos ya casi por entrar a la laguna. Esto es hermoso, hermoso, hermoso. Yeah. Miren qué belleza. En la noche, esto es un espectáculo. Esta es la bahía Biolunumicente. Biolunumicente. Bien lujacímito, como tú lo dices. Siempre se me traba la lengua con esa palabra. Pero esto es hermoso. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Estamos en el spot callaquero. Aquí en Fajardo. La laguna. 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 Gracias por ver el video. Aquí estamos llegando ya al Sport Callaquero, al área de donde vamos a estar. Esto está hermoso aquí gente, bien bonito. Bueno, estamos llegando aquí al Sport. ¡Viene bien eso! ¡Ey! ¡Woohoo! Pero se pueden pescar. Sí, eso es. Porque están en el ley ahora mismo. ¡Wepa! Ahí va Rami, Rami en la paddleboard. ¡Tú más, tú más, tú más! ¡Tú! En el Sport Callaquero. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Pasándola sumamente bien! ¡El agua está rica! ¡Qué bello! ¡Uépale! ¡Campeón! ¡Campeón, mira para acá! ¡Woohoo! ¡Hueco, ey! Está el campeón gozando. ¡Hueco, ey! ¡Hueco, ey! ¡Hueco, ey! Ahí va, ahí va, ahí va, eso es... yo quiero agradecerle a Gregory, Gregory es una persona, si ustedes no conocen, todos los que están aquí, que creo que han compartido con él, que nunca dice que no eso es así y Gregory siempre está dispuesto a ayudar a los demás, y eso vale, eso es que Gregory, y yo quiero que tú sepas que yo soy tu hermano siempre y las paladuras y las brocas un ejemplo a seguir bueno se acabó el evento, y nos vamos, se acabó esto la pasamos muy bien, el día estuvo nítido, ahí va Sol, a Sol, y Alondra ahí nos vamos, vamos a ver cómo nos va por ahí vamos a ver cómo nos va de regreso Frankie disfrutaste ah si jenny bueno estamos por los canales ya de vuelta al parking donde tenemos la guagua esto está hermoso aquí aquí y y y y y